¡Hey muy buenas a todos gente! Bienvenidos a este unboxing del Starter Deck de Kid del juego de cartas de One Piece, del nuevo juego de cartas de One Piece Vamos a ver que contiene este Starter Deck Esta es la caja del Starter Deck de Kid Podemos ver el sello de One Piece Aquí tenemos un poquito de información Dice Ready to the Play 50 cartas Deck un líder cart, una carta de líder Dones 10, Index Card 3 Esto es de Index Card, no sé a qué se refiere Ya vamos a ver Un poquito de instrucciones El Capitán Kid Y vamos a ver ¿Qué se nos viene? Este, este Deck, ¿por qué? Tiene sentido que ese meta Que no doy nada porque ya viene la box La caja grande Y más que el nuevo uso Pero inicialmente este fue en eso Y más se jugó en las... En nuestro nuevo cap de One Piece Vamos a ver Y también por nuestro cap de One Piece Y este LoL Vamos a ver Y tenemos Creo que es uno Ah, no Vamos a ver Ah, este que había Uh, este que sea Este es el que se puede Hola Alcamos Muy bien Oh, no hermano Mira este Do Que mal Que mal Que mal Que mal pedo Que mal pedo Bueno, tenemos Uy, que bonitas las cartas Que tenemos ahí adelante Vamos a pasar por aquí atrás Cartas de cómo se juega Un poquito de texto Ripioso Estas son Ok, cartas Cartas El líder Y los dones Vamos a ver Tenemos los 10 Uh, super Perliz Don cart Tenemos los 10 dones Tenemos la carta De el líder Kit Rara Con la frase De super Pre-release Entonces Quizás esto ya no se va a poder Jugar en otros decks Solo para el torneo De pre-release Y estas Capitán Quito Uh Señoras y señores No tuve que haber enseñado Esto primero Lo quiero enseñar de último Vamos a ver Si podemos hacer esto Y tenemos Por aquí Vito 1, 2, 3 y 4 De Vito 3 de coste 5.000 de poder Tenemos un supernova Yuruk Yurush Tenemos el monje loco Dos copias de él Dos de cose 3.000 de daño De poder Otro supernova Al mejor padre Del anime Al capitán Gangbik Tenemos 1, 2, 3, 4 copias De él Tenemos Esa killer Me encanta Este personaje Bastante Me gusta lo de Super pre-release Tenemos coste 3 3.000 de De ataque Ah Viene Kobe Pensé que este No venía acá 4 de coste Es un vainilla Con 6.000 de Ataque 4 Y esta es una carta Que es bastante Buena en este deck Un poquito Agiliza bastante El deck Con un termil Por un coste 1.000 de daño Y te deja buscar Una carta supernova Del deck Uh Vienen 4 copias Está bastante bien Otro supernova Apo Y ahí quiero ver Reset Un oponente Don Ah ok Te ponen rest Un don del oponente Pero por Por un don Ok Dos de costo 3.000 de ataque 4 copias Tenemos otro supernova Basilisk Hawkins 5 de costo 6.000 de ataque Que más tenemos Por aquí Ah Hit Creo que es Creo que este También es de De la tripulación De Kid Si No De Kid Perdón De Hawking O es de Kid Kid Pirate Ok Tenemos A Hit De 4 Coste 2 4.000 de poder Beppo Excelente 1.000 Counter 1.000 Por un coste 3.000 de daño Está bien Un vainilla Tenemos al Ex Drake 4 de coste 5.000 de Ataque Y las cartas Evento Que tenemos Por aquí A ver Escalpel Ok Es una Escena del Manga Contra Smoker Quiero ver Tu líder Ok Como Counter Te da 2.000 de Daño Y como Trigger Setea 2 dones Cart Active No sé Si te da 2 dones O se activan 2 en Rest Mi inglés Está muy mal Tenemos A Ripple Esta Que escena Es Cuando Repele Metal El Capitán Quito Como Counter Tenemos 4.000 Y setea Un don Ok 4 copias De este Está bastante Bien Y Stout Sword Como Main Resetea Un Ok Pone en Rest A un Carácter Del oponente O sea Si está Aquí Así Lo pone En rest Y Quiero Quiero ver Como Trigger Dice Juega Un Super Nova De Costo 2 O Menos De tu Mano Ok Está Bastante Bien Pero Creo que Lo que Más Ocupa Es Repel Como Counter Vamos Vamos A ver Las Cartas Que Tendríamos Aquí Las Cartas Brillantes Como Tora Falo Dos Copias De Tora Falo Está Bastante Bien Creo Que Está Bastante Útil En El Deck Quiero Ver Sería Cetea De Tu Oponente Quiero Cetea Un Super Nova O Pirata O Heart Pirate Los Piratas De Luffy O Resetea Un Carácter De Coste 5 Menos Activo Ok Y El Capitán Kit Que Esta Cosa Creo Que Es Un Blocker De 7000 De Poder Coste 7 Por Un Don Al Final De Tu Turno Setea Esta Carta En Activo Ok 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 Osea Puedes Atacar Con Esto Si Tiene Un Don Aunque Se Ponga En Rest Al Final Del Turno Se Pone Activa Bastante Bien Ya veo Porque Fue Este Deck El Preferido Para Jugarlo Y Este Es Muchachos Lo Que Tiene El Deck El Starter De De Kit Ya Lo Habrán Visto En Otros Lados Pero Hoy Lo Verán En Mi Canal Espero Les Haya Gustado Si Fue Así De Un Compartido Suscríbanse A Mi Canal Para Llegar A La Meta Que Quien Sabe Cuál Es Y Esperemos Traerles Más Contenido Nos Vemos En El Siente Gente Chao Cuídense